Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Los escándalos del espionaje. Ha habido ya varios escándalos que se centran en la nación que presumiblemente tiene más recursos para ejercer el espionaje. Estados Unidos. Nosotros vimos primero cómo en la parte de los Wikileaks se le da un golpe certero a lo que es el espionaje ejercido a través de la diplomacia norteamericana. El segundo trancaso de Snowden, que es este ex agente de la CIA, que revela el espionaje que se hace desde Estados Unidos a través de medios electrónicos, ya sea interviniendo correos electrónicos, ya sea interviniendo mensajes de smartphones que tienen que ver con servidores y lo que Estados Unidos puede sacar desde esos servidores. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es parte de la práctica desde el nacimiento del Estado moderno en tiempos renacentistas que la información que un Estado recolecte de otros Estados y sus principales actores para tomar decisiones, ya sea económico-comerciales, ya sea políticas, ya sea bélicas. Es una práctica común. Esto no implica forzosamente el espionaje, pero sí la acción de la recopilación de la información. Aquí el punto es que esto vulnera, número uno, la confianza que se puede tener en un país y su diplomacia y sus acciones. Número dos, está afectando también la dimensión virtual y de participación de la gente en lo que tiene que ver con lo virtual por la vulnerabilidad que esto tiene. Tres, deja muy mal parados a los aparatos mismos de inteligencia y contrainteligencia de diversos países, muy puntualmente el alemán, el francés, el mexicano y el brasileño. Porque, según estos nuevos datos, son sus mandatarios directamente los que han sido afectados. Entonces ahí, pues tiene que haber claramente un reclamo, porque digamos que esas no son las mejores vías para tener una información sobre ese país. Y tampoco se tiene la certeza de que Estados Unidos esté manejando bien esa información. Pero también tiene que haber un llamado muy fuerte a las instancias mexicanas para cuidar mejor a sus mandatarios. Tanto al anterior Felipe Calderón como al actual, tiene que haber un reforzamiento porque si pueden sacarle tantos datos, más de 85 mil mensajes, una cantidad brutal. Pues bueno, es que también imagínense lo que podrían estar haciendo el crimen organizado u otros. Ya hemos visto cómo ha habido también interés de crimen organizado por sacar la agenda presidencial. Entonces es un tema que implica tanto una exigencia al propio gobierno como un reclamo al gran espía de hoy en día que es Estados Unidos. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. Gracias.